Continuamos rápidamente porque la gente quiere escucharte a vos Bueno, gracias La verdad que te vuelvo a felicitar Porque realmente has hecho un gran trabajo Y es lindo que Cuando uno trabaja y se esfuerza La gente te agradece Así que vuelvo a decir esto De que te agradecemos Entonces tu trabajo Gracias Y bueno, emocionante De estar por todo el país Acá, yo estoy en mi casa Por todo el país Mirá, las preguntas Te digo, hablá porque Las preguntas comenzaron a entrar en el correo Yo lo tengo acá en pantalla Así que algunas vamos a ir contestando Después que vos traigas Así que tranquilo, no hay problema Voy a hablar de la SAS un ratito Yo sé que la SAS La SAS tiene una regulación muy diferente Porque cada registro local Ha reglamentado la SAS de manera diferente en todo el país Y por suerte para muchos Por suerte para muchos Tienen libros papel En muchos lugares donde se trabaja con SAS Así que la verdad que a nosotros nos ha complicado un poco el tema de la SAS Los libros digitales Porque tenemos que validar las actas Y cuando vos decías hace un ratito Que hay que mirar un poco más allá de lo que nos trae el cliente Bueno, acá está el acta que eligen autoridades Acá está el acta donde se resuelve el otorgamiento de la escritura Vos decías, bueno, hay que mirar un poco más Bueno, tal cual ¿Y con la SAS cómo hacemos? Porque tenemos que descargar cada... Tenemos que validar cada acta Tenemos que comparar el hash Tenemos que hacer un... Bueno, todo un procedimiento digital Que no los voy a aburrir Porque sé que estamos hablando para todo el país Pero les quiero decir que una de las grandes contras En la Ciudad de Buenos Aires de la SAS Es justamente esta cuestión de los libros digitales Porque es muy incómodo estar revisando todo el libro Cuando hay que mirar una por una De manera que es dificultosa La revisación de cada una de las actas Y la validación del hash y toda esta cuestión Así que si la SAS está en papel La verdad que es mucho más cómodo para nosotros Revisar toda esta cuestión Que siempre tenemos que mirar algo más Así que... Bien Entonces lo de la SAS A mí me encanta la ley 27.349 Porque en realidad establece Que los socios van a estructurar los órganos de la SAS O sea que empieza en el artículo 49 De la ley 27.349 Con una fórmula Que es muy interesante Porque podemos incluir A mí me gusta decir esto Podemos incluir incluso Un órgano consultivo familiar E incluir en lo que es una SAS A medida, por supuesto De los modelos 24 horas Pero sí un órgano consultivo Que pueda tener decisión Sobre ciertas cuestiones importantes De la vida y de la marcha De una sociedad Por ejemplo aumento de capital Proyectos de negocios Distribución de ganancias O capitalización Bueno, hay ciertos momentos De la vida de la sociedad Donde hay que tomar decisiones importantes En donde podríamos incluso Entonces incorporar Un órgano consultivo familiar En donde estas empresas de familia Le den entonces el valor De un voto calificado De un voto incluso de veto Un valor de veto Al paterfamilia O al que ha fundado Originariamente la sociedad Y que quiere quedar Y que quiere quedar Protegido Y tomando algunas decisiones Sobre la sociedad A pesar de que A lo mejor ya ha hecho Una donación de acciones A sus hijos Con reserva de sufructo Entonces empieza Como a delegar Ciertas funciones Pero no quiere dejar De tener cierto control Sobre algunos temas Entonces Para esto Las A a mí me parece Que es muy interesante Y justamente Dice Los socios Determinarán La estructura orgánica De la sociedad Y demás normas Que rijan El funcionamiento De los órganos sociales Supletoriamente Se aplicarán Las normas De la SRL Así que Nos remite A esta sociedad La SRL Que está pensada Para la pequeña Y mediana empresa Para la PYME Con un tinte Con un tinte Digamos De sociedad de capital Pero también Personalista Con esto Del administrador Que puede ser Elegido Incluso Como condición Del contrato Un gerente Puede ser elegido Como condición Del contrato En la constitución Y si se Revoca Esta designación El socio Tiene derecho A receso Así que La SRL Es muy interesante Y la SAS Lo que hace De alguna manera Es tomar La cuestión Ágil De lo que es Tener el capital Dividido en acciones A los efectos De su transmisibilidad Pero Toma Todo lo que es La organización De los órganos Societarios De la SRL Entonces voy a poder Tener un administrador Que esté Designado Por todo el plazo De duración De la sociedad Voy a tener Que elegir Un suplente Si prescindo De la fiscalización Pero Voy a tener Esta ductilidad Que me da La 27.349 De poder elegir Digamos Las cláusulas Las mayorías Este El quórum Y ya incorpora La 27.349 Esta cuestión Que hoy Nos resulta útil Que es Las reuniones A distancia No solamente En el órgano De administración Sino en el gobierno Con lo cual Ya lo tengo Incorporado En la ley De que Los socios Pueden resolver Mediante Reuniones A distancia Utilizando medios Técnicos Que aseguren Por supuesto La participación De todos Que se Se notifique Debidamente Y bueno Que se resuelva Por medios Telemáticos Y que además Se conserve Este archivo Digital Y por supuesto Se vuelque En el acta En el libro Si es papel Papel Y si es digital Se le abre El acta En un archivo Que queda Como un registro Digital Con lo cual Siempre Va a quedar Un resguardo Y por supuesto Que tiene que quedar Garantizada La cuestión De la participación En algún sistema También De audio Y video Para que No se pierda La identificación De las personas En esta reunión Virtual Digamos Así que Pero la SAD Fíjate que ya lo tiene Incorporado Desde la ley 27.349 Tanto para las reuniones Del órgano de administración Como la de gobierno Y las citaciones También pueden hacerse Por medios electrónicos Con lo cual Esto Para lo que es hoy La pandemia Y la imposibilidad De trasladarnos Y de reunirnos Esta cuestión De la De la cuarentena Y la imposibilidad Entonces De celebrar reuniones Bueno En la SAD Lo tenemos También es interesante Lo más ventajoso De la SAD Es que puede Ser Digamos Podemos tener SAD Unipersonal Creo que Para lo que es hoy La consulta Sobre Una Un emprendimiento Unipersonal Con responsabilidad Limitada Creo que la SAD Da una respuesta Mucho más Generosa En cuestión De la comodidad Y de la adecuación A la empresa Unipersonal Más pequeño Más micropime Que la SAU La SAU Hay muy pocas SAU Inscriptas La sociedad anónima Unipersonal Es de una estructura Enorme Claro Es de una estructura Enorme Incómoda Y tiene fiscalización Permanente En cambio La SAU Fijate Perdón La SAS En cambio La SAS Fijate que puede Tener un socio Único Y el mismo socio Dice el artículo Puede cumplir Todas las funciones O sea que No necesita Utilizar Una burocracia Que tiene la SAU Para resolver Las cuestiones Del día a día O de las cuestiones Más importantes Así que eso A mí me Me resulta Muy interesante Justamente Que el socio Único Puede ejercer Todas las funciones Con toda comodidad Y está Así expresado En la ley 27.349 En el artículo 49 Justamente Y luego El artículo 51 De la 27.349 Establece Que el El representante Puede celebrar Y ejecutar Todos los actos Y contratos Comprendidos En el objeto Social O que se relacionen Directo O indirectamente Con el mismo Con lo cual Hay una pequeña Diferencia Con el 58 Pequeña diferencia Porque el 58 Digamos Se entiende Que es todo Lo que no es Notoriamente extraño Se imputa Al ente En cambio En el 51 De la SAS Se imputa Al ente Todo lo que se Relacione Directa O indirectamente Con el objeto Social O sea Que la fórmula Es un poquito Más acotada Aunque en definitiva Si se puede Relacionar Indirectamente Entiendo Que se refiere A casos Muy parecidos Al extraño Al objeto Social Pero bueno Ahí insisto En la subjetividad Del asesor jurídico Insisto En la subjetividad Del escribano Y por supuesto Insisto En la prudencia Porque nosotros Ante la duda Tenemos que pedir El acta Digamos No tiene que haber Dudas Si nosotros Dudamos Es porque Alguien más Puede dudar Y para proteger No solamente Que el acto Se impute A la persona jurídica Sino que también La responsabilidad Del representante Frente a los socios Y los otros Administradores También cuidar eso ¿No? Bueno Y la cuestión Entonces De los libros Digitales Que nosotros Tenemos que validar Con un sistema Que se utiliza El sistema De trámites A distancia En donde Los libros Entonces Se registran Por el administrador Designado Ante AFIP Y él tiene que ir Subiendo Los archivos Subiendo las actas A los efectos De que estos registros Obtengan un hash Que luego No sea posible Alterar El archivo Además Tiene que tener Distintos Resguardos Tiene que haber Tres resguardos De estos archivos Y además Tiene que estar Impreso en papel Porque además Por supuesto Que el primer paso Es labrar Un acta En un archivo Word Y un archivo De texto Y que los socios Firmen En el caso De las actas Del órgano De gobierno Y luego Eso se escanea Se sube O sea que Siempre también Va a haber un papel Y eso es importante Porque a la hora De pericias Es importante Que el papel Esté Que es requisito Y que ese papel Tenga las firmas En original De los socios Porque bueno Por supuesto Que alguien Puede tener Malas intenciones Puede No No ser la firma De quien Se invoca Y bueno Eso va a ir Puede ir perfectamente Una pericia Y está al resguardo A los efectos De Bien Y respecto Justo en ese caso Pilar Una de las preguntas Era el tema Del estudio De títulos En caso De la SAS ¿No cierto? Sí Quiere decir Que esa persona Designada ¿No cierto? Como administrador En ese caso Subirá las actas Y después Tendrá que tener Un soporte papel Como decís ¿No cierto? Así que miraremos De ahí El tema de la documentación Claro Es muy Trabajoso Para el escribano Cuando tenemos Que relacionar O por ejemplo Tenemos que transcribir Un acta A los efectos De modificar El estatuto O elegir Nuevas autoridades Bueno Al transcribir Esa documentación Tenemos que Validar Digamos Esos archivos Y hay un sistema Por el cual Uno Adjunta Al mismo En el mismo Sitio De trámites A distancia Se adjunta El recibo Que se obtuvo Más El archivo Con el acta Escaneada En pdf Y el sistema Me la valida El acta Pero si tengo que hacer Una por una Para revisar todo A lo mejor La SAS es nuevita Porque la ley Es de 2017 Pero dentro de unos años Vamos a tener SAS Con una historia Con una historia Que quisiéramos revisar Y bueno Nos vamos a pasar días Revisando Claro Se va a tener una En ese caso En nuestro trabajo Va a ser de mayor tiempo Que en el caso De las sociedades Más Mucho más Mucho más Sí, sí La verdad que es un problema Es un problema Y después bueno Tenemos las sociedades La sección cuarta Que es una sección Que engloba Distintas situaciones El título Que está regulado A partir del artículo 21 Al 26 De la ley general De sociedades El artículo El título De la sección cuarta Justamente Lo que Menciona Es que va a regular Las sociedades No constituidas Según los tipos Del capítulo 2 O sea Los tipos societarios Y otros supuestos Y otros supuestos Y ahí Tenemos las sociedades Que antes Estaban reguladas Por el código civil Que siguen funcionando Pero ahora Están reguladas Por la sección cuarta Que son las que mejor están Porque van a tener La escritura pública De constitución De sociedad civil Van a tener Sesiones por escritura pública Que eran las exigencias Anteriores Modificaciones por escritura pública Con lo cual Como escribanos Sabemos que hasta el 2015 Tienen todo prolijo En principio Pero después Tenemos otros Otros supuestos De sociedades Que antes Antes las atípicas Por ejemplo Eran sociedades Que estaban destinadas A la liquidación Porque se las consideraba Nulas Y hoy Hoy se consideran De la sección cuarta Las atípicas Entonces en realidad La sección cuarta Abrió ya En el 2015 Digamos La posibilidad En definitiva De diagramar También estatutos A medidas Pero por supuesto Que con la desventaja De la sección cuarta Que es la responsabilidad De los socios Que es ilimitada Ya no es más solidaria Ya el socio Puede oponer La personalidad jurídica Y por eso Va a poder adquirir Bienes registrables Incluso Pero la responsabilidad Si bien Es divisible Es ilimitada Con lo cual No es algo Que yo recomendaría Para un emprendimiento Donde hay algún riesgo Que en general Hay siempre Algún riesgo En este país Así que Así que no es la que yo Recomendaría Pero Si tenemos clientes Que no tienen Incluso contratos Porque tienen un formulario Que suscribieron en la FIP Para que les den el quit Y eso es lo único que tienen Y son las que antes Denominábamos de hecho O las irregulares Que tenían un contrato Pero no llegaron A escribir Este Bueno Todo este Mundo De situaciones Digamos Diferentes A las típicas Del capítulo 2 Incluso de la SAS Todas Estas situaciones Van a estar regidas Por la sección cuarta Y respecto De la representación Vamos a ver El artículo 23 Que dice Que las cláusulas Relativas a la representación La administración Y las demás Que disponen Sobre la organización Y gobierno De la sociedad Pueden ser invocadas Pueden ser invocadas Entre los socios O sea Que si yo elijo Si estamos en una sociedad De la sección cuarta Y somos cinco socios Y elegimos a uno Para que represente Y después El otro Se manda solo Sin Este Sin Exhibir Un contrato O exhibe un contrato Digamos Un documento anterior Entonces Nosotros le vamos a poder Pedir rendición de cuentas Porque el principio Porque el principio Es que El tercero No tiene por qué Verse Digamos Perjudicado Claro O sea que En principio Cualquiera Representa Pero entre los socios Pueden oponerse Estas cláusulas De representación O sea que Si alguno Actuó mal Yo voy a poder Pedir Un rendición de cuentas Voy a poder pedir Incluso la remoción Si actuó mal Incluso el designado Fuera de sus Facultades Y también Por supuesto Voy a poder hacer Juicio de responsabilidad O sea que voy a poder Utilizar todas las herramientas Societarias Que antes no podía usar Porque antes Estábamos La sociedad De la sección cuarta Estaban condenadas A Por un lado A la disolución Pero también A la no posibilidad De oponer el contrato Entre los socios Y tampoco Frente a terceros Con lo cual No había beneficio De exclusión No había subsidiariedad O que la sociedad Fuera solvente No podían oponer Las cláusulas De representación Así que estaban Constantemente Castigadas Por estas Normas Justamente ¿Para qué? Para que no Hubiese Sociedades De esta naturaleza Pero La realidad Es que Estas sociedades Existen Que mueven La economía Entonces se las ha Reconocido A los efectos De no Castigarlas Y permitirles Entonces O poner el contrato Entre los socios Y frente a terceros Por supuesto Que si el tercero Conoce el contrato O sea Puede ser opuesto Claro Si el tercero Conoce el contrato Pero hay que Para aclarar Digamos Para aclarar Digamos Pilar Que son las que Llamamos Sociedades Irregulares O sociedades De hecho ¿No es cierto? Las del capítulo Cuarto Exacto Son las que antes Llamábamos Irregulares Y las de hecho Que pareciera hoy Que casi no habría De hecho Aunque sí Por supuesto Que las hay Pero son las que Tienen a lo mejor Algún formulario Ante AFIP Que tampoco es un contrato Eso es una Es un Es un formulario Que a los efectos De obtener el quit Firmaron Pero que no rige Ni las participaciones Entre los socios Ni siquiera Se explica Los aportes Ni siquiera Se explica Bueno El domicilio A lo mejor sí Por una cuestión De jurisdicción Y de Imputación Perdón De emplazamiento En la AFIP Pero Generalmente Estos formularios Adolecen De que A lo mejor Ni siquiera Están todos los socios Que participan Porque le hicieron Firmar a uno Para tener el quit Entonces Estos formularios Que hoy decimos Bueno Las sociedades De hecho No existen más Porque Hay que ir a la AFIP Y hay que llevar cosas Bueno Cuando hay que ir a la AFIP A llevar cosas Así como Cuando hay que Adquirir bienes registrables Entonces El artículo 23 Me va a pedir Que se haga un acto De reconocimiento Y ahí es la oportunidad Para justamente Reconocer Las proporciones De los socios Quién Ha hecho Distintos aportes Cuáles son Los aportes Explicar El objeto Societario Explicar Designar Un representante Designar Algún Método De Decisiones O no Pero bueno Tomar el artículo 11 Un poco De la ley De sociedades Ir completando Este Porque además Por ejemplo En la sociedad De la sección Cuarta No tengo control De homonimia Por supuesto Entonces puedo tener La esmeralda De San Telmo La esmeralda De Del Abasto La esmeralda De Palermo Puedo tener Miles de esmeraldas En la ciudad De Buenos Aires Para decir Mi jurisdicción Porque no voy a tener Nunca control De homonimia Entonces el día Que quiera Subsanar Y bueno Sí El quit Me identifica Es verdad El domicilio También Pero Las inhibiciones Por ejemplo Las pido por nombre Así que Bueno El tema De la sección Cuarta A mí me apasiona Pero lo que Lo que necesitamos Entonces es Que si no tienen Nada Es elaborar Un acto De reconocimiento Que se puede hacer O por escritura Pública O por instrumento Privado Con firma Certificada Los efectos De que Cuando van a la escribanía A comprar un auto O por supuesto Un bien inmueble Nosotros Vamos a requerir Un acto De reconocimiento Que si no lo tienen Lo podemos elaborar De una manera Muy simple Porque Lo primero Que vamos a querer Es subsanarlos O Digamos Este Explicarles un poco La situación De la sección cuarta Que no es la mejor Por el tema De la responsabilidad Pero bueno A lo mejor no quieren No quieren gastar No quieren Hacer una subsanación Entonces bueno Hagamos un acto De reconocimiento Completo Tomamos el artículo 11 Completemos Todos los datos A los efectos De que entre los socios Tengan claro Cuál es la participación Cuál es la Representación Así que Así que No sé si Se da mucho En el interior Se da mucho En el interior Las sociedades De hechos Irregulares Que continúan así Y no quieren adoptar Ni un régimen Regulado Aunque sea La responsabilidad Sea limitada La realidad La realidad es que Prefiere continuar Bajo esta sociedad De hechos Como la conocíamos Antes Claro Entonces la respuesta Ahí puede ser Porque bueno Porque el artículo 23 Me lo pide Para adquirir Bienes registrables Y bueno Un poco con esa excusa Hacer un acto De reconocimiento Que tenga un poco Más elementos De lo que pide El 23 Para adquirir Bienes registrables Pero Y completar Un poco más Con esta Con estos datos Con esto Que de alguna manera Ayude A que no haya Conflictos Y como siempre Prevenir el conflicto Que es un poco Nuestra Nuestra tarea Documental Y no me quiero olvidar Que La última parte Del párrafo Del artículo 23 Cuando Explica La cuestión De la posibilidad De adquirir Bienes registrables La última parte Dice El bien Se escribirá A nombre De la sociedad Debiéndose Indicar la proporción En que participan Los socios Entonces Entendemos Que la sociedad Es persona jurídica La sociedad Es titular De este bien Registrable Pero En el asiento De digamos De titularidad Del derecho real Va a estar A nombre Por supuesto De la persona jurídica Pero el registro También me pide Que ponga Digamos que Consigne La proporción En que participan Los socios Y ahí es como Que me quedo A mitad De camino Porque Si bien El bien Registrable Está a nombre De la sociedad Como persona jurídica Y la persona jurídica Es la que luego Va a disponer De este bien Registrable Me impone Volcar los datos De los Socios Con lo cual Me está confundiendo Con la Posibilidad De que alguien Interprete Que Sí Está a nombre De la sociedad Pero Con estos socios O sea Es como que Estoy publicitando La cuestión Societaria En el registro De la propiedad De los bienes Especiales O sea Inmuebles Registrables De que se trate Es como que Estoy utilizando El registro De la propiedad Para Publicitar Una cuestión Que tiene que estar Publicitada En el registro Público Ex de comercio Que no lo voy a poder Hacer de esa manera Porque son sociedades Justamente De la sección Cuarta Pero el peligro Es que se confunda De que El socio No es dueño Por más que esté Consignada Su participación La dueña Es la sociedad Y el día que quiera vender Voy a tener que tener Mucho cuidado Como escribana De ver el tracto De los socios Porque La sociedad Es titular La sociedad Vende O transfiere Por supuesto Por cualquier título Y ¿A qué efecto Yo inscribí Las proporciones De los socios Cuando adquirieron? Si ahora La sociedad Está disponiendo ¿Qué valor Tiene eso? Entonces Yo entiendo Que por supuesto La titular Es la sociedad Pero Entiendo Que de alguna manera Están obligando Que A que haya Una relación De tracto Respecto De los socios Y que se advierta Un poco Para proteger A los socios Creo que esa es La finalidad De la norma Proteger a los socios En el sentido De ver qué pasó Con las participaciones Societarias Entre el momento De adquisición Y el momento De disposición Yo no estoy de acuerdo Me hubiera gustado Que esta parte No esté Porque me parece Que confunde Pero está Y bueno Vamos a tener Que cumplir Este tracto Que bueno Nosotros igual Como escribanos Siempre estamos Buscando La manera De proteger La situación De los socios Y de la sociedad Con lo cual Siempre Tratamos De cuidar Digamos Todas las cuestiones Así que esta sería Una cuestión más A cuidar Pero bueno Confunde un poco Los términos De la inscripción Registral Bueno Creo que Por lo que es Mi exposición Estoy Para las preguntas Entonces Así que Tenemos unas preguntas Acá por ejemplo De la escribanía Palacios Dice Buenas tardes Pilar No me quedó Claro La diferencia En las anónimas ¿Cierto? Del órgano De administración Y representación ¿Podrían aclarar? Sí Claro En la anónima Tenemos Los cuatro O sea Tenemos La teoría del órgano De su máxima Digamos Expresión Porque tenemos El órgano De representación Que es el presidente Tenemos el órgano De administración Que es el directorio Y el directorio Por definición Digamos Normativa El directorio Es colegiado Por más que Se pueda tener Un directorio Unipersonal En la Digamos Podemos por supuesto También tener Un directorio Unipersonal Pero Por naturaleza O sea La sociedad anónima Está pensada Para la gran empresa Ese es el tema Nosotros Nosotros tenemos Muchos clientes Que tienen pequeñas empresas Que son la mayoría De la Argentina Son pymes Son empresas familiares Pero que han tomado La estructura La gran estructura De la sociedad anónima Ese es el tema Entonces Nos cuesta por ahí Bajarlo a la realidad De que por ahí Tenemos una sociedad Una empresa Por supuesto Importante para nosotros Como clientes Pero es una empresa Que podría Perfectamente Adecuarse A lo que es La SRL Por el formato De Digamos De estructura Más chica Que da la SRL Y por esta ductilidad Que admite La utilización Para la pyme La S.A. Es como que Queda enorme Para una pyme Entonces Nosotros tenemos Que imaginarnos Que la S.A. Es para Es para esa La gran industria Donde tenemos Muchos accionistas Donde lo que importa Es que la empresa Pague los sueldos Tenga flujo De dinero en caja Si tiene que pedir crédito Pueda pagar los intereses Y digamos Ahí lo importante Es el capital Por eso se dice Que lo importante Es el capital Porque está pensada Para la gran empresa Y porque no importa Quién es el socio Lo importante Es que justamente La empresa Tiene su actividad Y lo importante Es la actividad De la empresa Los acreedores Propios De esa actividad O sea Es justamente La personalidad Separada Es porque No importa Quién es el dueño De las acciones Ni quién administra Sino que lo que importa Es que la empresa Esté en marcha Más allá De la titularidad De las acciones Y de la administración En ese tipo de empresa Muchas veces está Digamos Profesionalizada La administración Y tenemos Un directorio Que incluso Representa Distintos grupos De accionistas Entonces Está pensada Esta estructura Para Digo Estas grandes Empresas Entonces El representante Es el que Ejecuta Las decisiones De este De este Los socios Han decidido En la asamblea De accionistas Pero Se entiende Más cuando Pensamos En una gran Empresa Que en definitiva El representante Es el que Tiene Como decimos En la Jerga Es el que Tiene el uso De la firma El representante Que es El presidente Pero tiene Que actuar En base A lo que Ha decidido Un órgano Colegiado Que es El directorio Este No sé Si se entendió Ahora un poco Más Sí, sí, sí Perfecto Creo que usamos La anónima Para cosas Que son chicas Entonces No Se entiende por eso Sí, sí Se confunde un poco Sí Acá hay una De Córdoba La escribana Mariela Pepiceli Sí Estimados Muchas gracias Por la charla Mi consulta es la siguiente Saber qué documentación Se requiere Cuando comparece Un liquidador A vender un inmueble De la sociedad En liquidación Excelente pregunta Me encanta La pregunta Sí Yo voy a necesitar O sea Si bien La causal Disolutoria Opera Algunas son automáticas Como la de vencimiento Del plazo Y otras no Otras Requieren Una resolución Societaria Por ejemplo La del acuerdo De los socios De disolver La disolución Voluntaria Requiere Una asamblea De socios Que resuelva Pero la del vencimiento Del plazo Opera automáticamente Y a partir De ese momento La sociedad Ya entra En periodo Liquidatorio O sea Que el administrador Advertido De esto Debe Iniciar El proceso Liquidatorio Y si no lo inicia Tiene la responsabilidad Soledad y limitada Entonces lo primero Que tiene que hacer El administrador Cuando advierte Que está Que ha caecido Una causal Disolutoria Es Digamos Convocar A la Reunión De socios O sea En una anónima A la asamblea Para Que O ratifiquen La Digamos La representación En el mismo Director Que ejercía La representación O Elijan Un liquidador Pero es importante La elección Del liquidador Porque A partir de ese momento La sociedad Ya Ha tomado cuenta De que está En estado Liquidatorio Si la sociedad Está en liquidación El liquidador Debe estar Designado Por la asamblea De socios Así como La asamblea Elige las autoridades También elige al liquidador Y ese liquidador No requiere Que esté inscripto Para que pueda actuar Puede actuar Desde el mismo momento Que lo eligen Y por supuesto Tiene facultades Para todo lo que son Actos liquidatorios O sea Que puede perfectamente Enajenar Porque es un acto Propio De lo que es la liquidación La liquidación Lo que significa Es que la sociedad Va a vender Todo lo que tiene Para pagarle Primero a los acreedores A los que les debe Y luego Si Si queda Un remanente Lo reparte Entre los socios Pero siempre Primero Por supuesto También puede después Adjudicar bienes En especie Pero el primer El primer acto Liquidatorio Por excelencia Es la enajenación Entonces Se dice Que el objeto social Muta De la realización De los actos Del objeto social Propiamente dicho Establecido en el estatuto A que La sociedad Muta Su objeto A la liquidación De los bienes O sea No podría Por ejemplo Firmar un contrato De alquiler Que es un contrato De ejecución Continuada Sino que debe Iniciar Instar El proceso Liquidatorio Bajo pena De tener Estas Estas Responsabilidades Perfecto Muy bien Y bueno Una última Preguntita más Después Te pasamos Pilar Las preguntas Porque fueron Cantidad Elegí algunas Al azar Disculpa A los Que no Leímos Las preguntas Pero Lo podemos Organizar Para otro Momento También Y contestar Las preguntas Estas Sí Por supuesto Claudia Altina Claudia Altina Pregunta ¿Es común Que ante la ausencia Del presidente De una sociedad De una S.A. Firmen los documentos Y luego Se requiere Certificación Las firmas Del vicepresidente ¿O debe requerirse Algún acta De asunción Del vicepresidente En el caso De que Esté ausente El presidente Sabés que ese tema A mí me gusta mucho Porque es Un tema De consulta Y de hecho Preparé Una ponencia En un congreso En ese sentido ¿Por qué? Porque generalmente Cuando La persona Se ausenta Por alguna imposibilidad Porque se va de viaje Porque se enfermó Porque bueno Se tuvo que tomar Esta licencia Generalmente No hay tiempo Para estar Labrando un acta Y si Si hay buena fe Porque esto lo digo A propósito De algunos fallos Si hay buena fe El suplente Automáticamente Debe asumir Porque justamente Lo que importa Es que la sociedad Siga funcionando Y que no se vea Trabada Porque si el tipo Se enfermó Está enfermo En la casa Es un lío O si se fue de viaje Ya no está Entonces estar Armando un acta Por supuesto Que es más prolijo Que si yo hago Las cosas con tiempo Y sé que me voy a ir De viaje Dos meses Por trabajo Por lo que sea Es mucho más prolijo Decir bueno De tal fecha A tal otra El suplente Va a ejercer El cargo De presidente Porque se está previendo Esta situación De viaje Pero si no la puedo Prever la situación Porque acaece Un hecho Que hace que Tome la licencia Naturalmente El suplente Puede asumir Y lo ideal Es que el suplente Haga el acta Explicando la situación Firmando él Como suplente O sea que puede haber Un acta Del suplente Asumiendo la suplencia Y diciendo Si es por un viaje Por las fechas Y explicando el motivo Lo que va a hacer Es justamente Representar a la sociedad O sea que va a asumir El cargo de presidente En ausencia Del presidente Electo Sí O sea que va a ejercer El cargo de presidente El suplente Sí, sí Puede perfectamente Si hay mal En estos momentos No es cierto Que se dan Causas especiales ¿No? Terrible La verdad que sí En este momento Sí, sin duda Sin duda Lo que pasa Que hubo algunos Casos Se hizo de mala fe Se lo citó Al director El director No fue Porque estaba en conflicto Y asume el suplente A los efectos De dar quorum Y resolver cosas Como a las espaldas Hubo algunos casos De estos De purifredencia Pero bueno Nosotros nos damos cuenta Como escribanos De la empresa Si estamos en esa situación Porque generalmente Hay buena fe Así que si hay buena fe Y no se está haciendo De mala fe Yo me doy cuenta Y perfectamente Puedo tomar esta documentación Yo Nos extendimos Ya tu tiempo Te usamos De tu tiempo Pero ahora Nos extendimos realmente De tu tiempo Tu audiencia Fue impresionante La primera parte Y la segunda parte También Más de 650 personas Así que te agradecemos Sinceramente Que hayas participado De esta capacitación Del federal Yo creo que esto No va a ser La primera vez Ni la última Así que Vamos a Vamos a Molestarte Nuevamente Bueno Vamos Así que vamos A tratar Posiblemente Al contestar Algunas preguntas De las que quedaron Pendientes O algún otro tema En particular Que sea de interés Pero tenemos Que contar con vos Porque tu Claridad Y tu templanza Para el dictado De las clases Es espectacular Así que Te agradecemos Y nos vamos A volver a encontrar Seguramente Bueno Me haces muy feliz Y bueno Aprovecho para mandar Abrazos A todo el país Que ya que no tenemos Este problema De contagiarnos Nada Por abrazos virtuales Un beso grande A todos Y a disposición Porque es algo Que me hace muy feliz Nos alegra Un beso grande A tu mamá También Nos encontramos Por estos medios En cualquier momento Gracias a todos Yo especialmente Me despido De las capacitaciones Pero continúa El equipo trabajando Esto se hizo Para que perdure Así que Insistimos Que se junten Que se sumen La gente Y que sea Para el beneficio De todos Así que te mando Un beso grande Pilar Y muchas gracias Por participar Un beso grande Para vos Gracias Gracias por todo Y te felicito Chao Chao Gracias a ustedes Gracias Chao Chao Chao